Yo quiero más de tu bomba, tú quieres más de mí, bomba, yo quiero más, 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 bomba De Chaga y Maki es otra bomba, Mami yo te busco, ya no te escondas Tú tienes marimba y yo la bonga, déjate llevar por el boom de la conga Baila y modela, no te escandela, asorta y sacuda pa' que el macho se enchule Dale bien duro, hazte que sude, que tú eres la bomba y te testigo dude Mi bomba, tú quieres mi bomba, yo quiero tu bomba, sacude, sacude, sacude Estoy diciendo esta tumba en murallas, llevar mi bomba donde quiera que vaya Soy un soprano cuando mi galillo estalla, soy una pibu cuando voy a la batalla Yo quiero que bailes y que sudes para mí, tú esfuerzarás que yo te regale un Grammy Mami baila mi bomba con Chaga y Maki, princesa báilame Como tú modelas, te quedaste con la discoteca Yo, chiquitita aquí tienes champaña, sonando diferente mi bomba Como tú modelas, te quedaste con la discoteca Chiquitita aquí tienes champaña, sonando diferente mi bomba Sopranos, presenta TV Queen Dime qué te pasa, no sé por qué llamas a casa Ayer dijiste que te marchabas, tú mismo decidiste a su lado volver Sabes que a mí es la que me ama, la que deseas en tus mañanas Y sabes no la quieres a ella, a mí es a quien tú quieres de verdad Pero por qué me llamas ahora, si tú volviste con tu señora Tus palabras son de que tú me adoras, entonces explícamelo ahora Sabes que la que te gusta esa soy yo, la que tú siempre buscas también soy yo La que tiene la llave de tu corazón, con la mami que te gusta bailar regueto Para que ella entienda que yo soy tuya, que yo me voy a todas porque soy una guilluara Yo quiero un papi que tú le hables claro y le expliques que mi cuerpo siempre has deseado Quiero que consideres, es difícil amar a dos mujeres Sé muy bien que me quieres, pero cuando te decidas a tu lado estaré Sabes que es a mí, a quien amas, la que deseas en tus mañanas Y sabiendo la quieres a ella, a mí es a quien tú quieres de verdad Pero por qué me llamas ahora, si tú volviste con tu señora Tus palabras son de que tú me adoras, entonces explícamelo ahora ¡Ey! 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 ¡Ela Bayarde! ¡Ela Bayarde! ¡Maestro! ¡Ela Bayarde! ¡Eh! ¡Metiéndole con Sopranos! ¡Volvete con Carde con los Sopranos, mi hermano! ¡Jeje! Comiéndole el fulano, llegó el negro loco de nuevo Sácame el nombre del caldero, va a cagar pelo Tengo a la mami, a puntas de caramelo, bolillero Cepa el cojar, ere llegó el mero, mero Marañero, lo que vaya a hablar, piénzalo primero Que a mí me cuida el de portobuelo Escucha como lo hacen, los que sí saben Y mama, maestro y Carde con mucha clave Pa' que la gata bailoteen con otro flavor Le La Bayarde, no reben Jesus, yo no sé Oye este ritmo y mejoralo si puede Cuando yo sueno, lo tuyo muero Lo dicen los niños, los viejos y las mujeres Los demás son los demás Déjalo a lo que quieres Cada cosa más con el tal chancha Pa' que te chorro el ojo con los lados más Pa' que te chorro el ojo con los lados más